Quiero empezar por decirte Que mi corazón se equivocó muchas veces Y también quiero que sepas bien La luna se perfecta, tengo miles de defectos Soy el padre más orgulloso del mundo, mami linda Has logrado muchas cosas Tienes una familia hermosa Te vas a casar con el hombre que ama Eres una gran cantante El cariño que sienten tus seguidores es indescriptible Te quieren, te admiran Eres un ejemplo para ellas Eres una gran mujer Mami linda Puedes tener muchos miedos Pero hoy Trata de quitar cualquier pensamiento mal Que impida que disfrutes este día Que nada ni nadie Empañe tu felicidad Una sonrisita para este mono Eso es, sonríe Te ves más hermosa sonriendo Muéstrales a todos Que es posible ser feliz ¿Sí? Vamos Estrella, 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 estrella Estrella, estrella ¡Vamos! 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 Me esperaste mucho Te esperé Toda mi vida ¡Vamos! 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 ¡Espera! Está siendo un día lindo para ir a pasear. Vamos al malicón. Veo en su canita que si quieres. ¡Vamos, baby! ¡Ya, ya! ¡Míralo! ¡Ya! ¡Me vas a hacer caer! Chivolo. ¿O vienes a las cartas que habíamos quedado? ¿O te olvidas para siempre de pertenecer a la familia de los acorpiones? ¡Apúrate! Queridos hermanos, ustedes son testigos de que si hay una pareja, ejemplo de fortaleza y amor a prueba de obstáculos, esa es Estrella y Julio César. Y hoy, ante ustedes, sellarán su destino como una sola alma. Toda la vida, intenté crear la canción perfecta. Y ahora, por fin, la encontré. Tú eres mi música. Y tú eres la única melodía que yo siempre quiero cantar. nunca más estaremos solos. A partir de ahora, cantaremos juntos. A dúo. Para siempre. ¿Los anillos? Kevin. Kevin. Dios bendiga estas alianzas, símbolo de unidad. Con este aro, me pongo en tus manos. Y desde hoy, seremos una sola voz. Para siempre. Este aro es como nuestro amor. Brillante, fuerte, infinito. Con este aro, prometo nunca dejarte solo. Ser una sola alma. Un solo corazón. Y mientras más quieran separarnos, más fuerte será nuestro amor. Cuanto más ruido haya a nuestro alrededor, más fuerte cantaremos. No importa las pruebas que nos ponga la vida. La música será nuestra casa, nuestro refugio, nuestro hogar para toda la eternidad. Se va a casar. ¿Quién se va a casar? Estrella. ¿Estrella? ¿Pero por qué no me dijiste nada? La vi con su vestido. Iba a ser feliz la maldita. La odio. La odio con todas mis fuerzas. Y te juro. Te juro que no vas a ser feliz. Maldita seas estrella. Maldita sea tu vida por siempre. Te vas a podrir en el infierno. Te juro. Basta. Tranquilízate. Te juro que te vas a podrir en el infierno. Nunca vas a ser feliz. Nunca, maldita seas. Siempre. Siempre, maldita seas. Yo nací para ser tu esposa, Juli. Y yo soy tu esposo desde el primer día que te vi. Que el amor que hoy sienten se mantenga para siempre. Que sea su escudo para superar las adversidades de la vida. Y que los mantenga unidos hasta el fin de sus días. Y así será. Porque somos inseparables. Indestructibles. Juntos podremos lograr lo que sea. Que nada ni nadie los separe. Porque lo que une Dios, así permanece. Y por la autoridad que la Santa Madre Iglesia me confiere, los declaro marido y mujer. Julio César puede besar a la novia. No. No. Sincronizados. No. 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 Amor Mamita, ¿vas más afuera a despedir a los novios? Pero yo, yo me quería ir a cambiar porque estoy incómodo Pero ¿y a Palacio cómo vas a ir? Yo voy, me cambio y después voy, ¿te parece? Ya, pero vas con cuidado, ¿verdad? Sí, 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 vas con cuidado, no te preocupes, yo, ya, yo voy Mi facultista Sabe mi pecho, mi cuerpo y sabrás que he cambiado Mira por dentro y verás que tengo corazón Arráncame, átame y haz lo que quieras conmigo Soy una mujer sincera de amor Soy puro corazón Dices que yo no tengo corazón No tengo sentimientos que nada he cambiado Dices que yo soy una pobre infeliz Que no tengo razón ni merezco tu amor No, no es así Yo soy cliente, amatante Que todo lo da por tenerte a mi lado No, no es así Yo soy una mujer que tiene sentimientos y mucho valor Abre mi pecho y mi cuerpo y sabrás que he cambiado Mira por dentro y verás que tengo corazón Arráncame, átame y haz lo que quieras conmigo Soy una mujer sincera de amor Soy puro corazón Acá te, a mi система, amatante Soy una mujer sincera de amor Estoy amado